Hoy quiero que la noche salga, barrompela, barrompela Ven y ponte más al final, barrompela, barrompela Hoy quiero que la noche salga, barrompela, barrompela Entonces mami, ¿tú quieres más duro? Barrompela, barrompela Tú quieres mami que te pegue el muro Barrompela, barrompela Y si se activa el novio que es un culo Y si se activa los gatos suyos Y si se activa el novio que es un culo Rébula tu novio es pura fábula Y si anda con su canrín que se tire que hay regula Que no se ponga hispérico que yo soy un lunático Y como se ponga cómico sacamos el automático Dile que no falta mejo que me gusta el tiroteo Lo toco con los reguleos que le tiro y le escampeo Dile que no se respale que llegó el negro de tales Que ando con los anormales que caigamos con metales Entonces mami tu quieres mas duro Rébula, rébula Tu quieres mami que te pegue el muro Rébula, rébula Y si se activa el novio que es un culo Rébula tu novio que es un culo Y si se activa los gatos suyos Rébula tu novio que es un culo Rébula tu novio que es un culo Entonces tal es algo mal mas duro Deja la jato a pegarte un muro Se esta pasando el castaño oscuro Si su novio es un culo, duro, duro, duro Dale, duro, dale, malo Se esta pasando el castaño oscuro Dale, duro, dale, duro, dale, duro, dale, duro, dale, duro Yeah Hoy quiero que la noche salga Rébula, rébula Baby cuando me haga baila Rébula, rébula Hoy quiero que la noche salga Rébula, rébula Baby cuando me haga baila Rébula, rébula Tiene los labios tan bonitos, los ojos se les ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota le hace va la luna Tiene los labios tan bonitos, los ojos se les ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Ella es lo unico que quiere es bailar, pasar la pera pa' poder olvidar 6 a.m. yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Ella es lo unico que quiere es bailar, pasar la pera pa' poder olvidar 6 a.m. yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Y ahora sé, desde Argentina, acá te traje el sabor Y que explote bebé Sí, sí, una vez más Disprima si a esta noche voy a recorrere tu body No le cuenta a nadie que se va de la after party Abro el Instagram y me mando un pan de stories Cuando lo crey yo ni puedo decir Se va a despertar y va a fumar conmigo Que ella tiene claro que no somos más que amigos Ya pasamos bien, solo nos divertimos Me gusta estar contigo, baby, ¿por qué? Tiene los labios tan bonitos, los ojos se les ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos, los ojos se les ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos las pistas de nuevo